Soy la Roja y que me alcanza Soy la lista más o menos Corte los gozos, zapatos blancos Y un estilo que te espanta Soy la Roja que me alcanza Con un balantro es amanecida Puro como el de milicia Y la bandera la que rifa Me echo pase pa' alivianarme Y luego toque pa' viajarme Como me encanta el desmadre Y me voy, pero la neta me hice Donde estoy, del mundo rueda Y la vida sigue A su modo no hay opción Pero sé que de la vida yo disfrutaré Dinero recio lo que va llegando Rich y rich me llaman hoy Con pelo güero y frente en alto Bien vestido va el muchacho Y por Jalisco Y por Jalisco ahí andamos Con los tres tontas yo me destrampo Neta soy enamorado Y cuando hay jale yo me parto La doble R La doble R trae incrustadas En las cachas de su arma Adiamantada y dorada Y me voy Y me voy, pero la neta ni se donde estoy La mundo rueda y la vida sigue A su modo no hay opción Pero sé que de la vida yo disfrutaré Mis ojos rojos pues no tengan miedo No más sepan que ando bien Y me voy, pero la no sepan que ando bien Y me voy, pero la no sepan que ando bien Y de la vida yo disfrutaré Y me voy, pero la no sepan que ando bien Y de la vida yo disfrutaré Gracias por ver el video.